El ejército israelí impidió que una embarcación con 16 activistas a bordo violara el embargo a la franja de Gaza. El barco Dignidad fue remolcado hasta el puerto israelí de Ashdod, donde será interrogada su tripulación, la mayoría de ellos franceses. Los activistas pretendían denunciar la política israelí que impide que llegue sin su supervisión ayuda humanitaria a los palestinos. Gracias por ver el video.